Aplausos Buenas noches, en tiempos en que algunos hablan de levantar muros para separar países, nosotros levantamos puentes de unión, puentes de amistad a través de la música. En este escenario, hoy nos vamos a encontrar músicos de Brasil, de Argentina, de Paraguay, haciendo música que sentimos como propia, aunque sea de nuestros países hermanos. Y eso creo que es una forma de hermandad tan linda, tan diferente, tan hermosa. Muchos de nosotros somos enamorados de la música brasileña. Agustín Barrios era uno de ellos. Y en su paso por Brasil escribió este Cholo da Saudari, que quiero tocar, recordando a él, que se enamoró no solo de la música brasileña, sino también de una brasileña, Gloria Seván, que fue su compañera a lo largo de su vida. Cholo da Saudari de Agustín Barrios Gracias. 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 Gracias.